Bienvenidos a los dos minutos con Walter Walter, Walter Y arranca protestando Los primeros segundos de estos dos minutos Son Walter peleando Iguales no vale, dicen Walter 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 Ahí está, presiona Camina a la cancha Walter Walter Ahí va la pelota para él, llega Pivotea, se la saca Walter Y se marca en la water Y va el calzazo, Walter Parado, Evan Presiona la funda Y va a su lugar Es de su lugar, de la cancha Se maneja de por ahí Gol, después, vea Y esto fueron Dos minutos mortes Y esto fueron Y esto fueron Dos minutos,ший Dos minutos, Walter Gracias.